Una escena parecida, porque la gente se subió en los techos del metrobús de la 9 de julio, cosa peligrosísima. Y en los semáforos. Y en los semáforos. Después vamos a mostrar a uno, porque fue un día muy raro ayer, ¿no? O sea, porque tuviste los embotellamientos de tránsito más felices de la historia y tuviste, se rompieron todos los cánones, porque una de las imágenes que veíamos, después vamos a ver el video porque es muy gracioso, es cómo se le puede decir gordo a alguien, no para mofarse de él y para discriminarlo, sino simplemente para estimularlo a que se suba al techo. Pero Lucía, ¿y eso hasta qué horas duró? Hasta las 2 de la mañana. Se veían niños dormidos, estando en familia, pero que querían estar, seguir ahí. Realmente el fervor no se acababa. Inclusive, como les decía, la famosa Collins Avenue aquí en Miami nunca se corta. Jamás se corta la calle en esta ciudad de Miami. La única vez, lamentablemente, fue cuando pasó la tragedia de Surfside, la caída del edificio, pero la verdad que lo que sucedió con los argentinos dijeron que no se vivía desde muchísimos años, no se había visto algo así. Centenares de familias, carteras, bombos. Había un mini obelisco, tenemos que decirlo. Somos muy creativos los argentinos. Había un mini obelisco en medio de la avenida Collins en Miami. Había literalmente la figura de Messi. Ahí están viendo imágenes exclusivas de los banderazos, los cantos. La verdad que había una euforia muy linda. Por suerte, no hubo ninguna, como les decíamos, hubo un argentino que se cayó en el techo, pero no pasó nada, sobrevivió. Esa creatividad que vos marcas, recién nuestro móvil con Gonzalo Sorbo en el obelisco, llegaba a una familia con una copa del mundo, una réplica de la copa del mundo de dos metros de alto, hecha con fierro, alambre y papel corrugado. La verdad que a la distancia parecía una copia exacta, pero de dos metros de alto. Ya que nos estás contando esto, del que se subió al techo y casi se cae, pero lograron que no fuera así, vamos a compartir con vos esta imagen que te contábamos del gordo que se sube al techo del Metrobús. Cosa peligrosa, pero que no dejó de ser parte de los folclóricos de ayer. Escuchemos el audio. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y él feliz, él feliz, no se sintió discriminado para nada porque le decían gordo, gordo, chocho de la vida. Pero ojo, tratemos de no repetir estos temas. Hubo algunos techos del Metrobús que quedaron dañados. No están preparados los techos del Metrobús para que se paren encima centenares de personas. No están hechos para eso, están para frenar el agua y la gente puede esperar el colectivo debajo de la lluvia. Lucía, también hubo repercusiones desde el punto de vista periodístico en los medios, los medios latinos de ahí. Por ejemplo, el Herald o el Miami Herald u otros medios. ¿Cómo consignaron el campeonato de Argentina? Supongo que con la figura de Messi muy en el centro. Bueno, Miami es una ciudad multicultural.